Éxitos y bailes Panamá. Ahora, Éxitos TVT. No creo que te moleste si te beso, morenita. Quiero estarme contigo en la yerbita. No creo que te moleste si te beso, mamacita. En la yerbita, 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 en la yerbita. Quiero sentarme contigo en la hierbita, no creo que te moleste si tomas eso en la boquita Quiero sentarme contigo en la hierbita, no creo que te moleste si tomas eso en la boquita Y en la hierbita, 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 y en la hierbita Y en la hierbita mamacita ¡Ay, Dios! ¡Ajá! ¡Ay! ¡Ay, Dios! TVT 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 TVT